¿En qué conclusiones en el caso de esta reunión? Bueno, aquí estamos los representantes de Chile Digno, Presidente de la Federación de la Vista Verde Social, Jaime Múndez, y Efe Nosorio, de Acción Humanista. Hemos tenido una muy buena reunión por el Frente Amplio. Hay pleno acuerdo, ya completado, primero que nada, un programa de acción que tiene que ver con cuáles van a ser nuestras propuestas para la nueva Constitución, cuáles van a ser las banderas. Se ha creado un equipo para que, de alguna manera, ya conozcamos lo que ambos conglomerados tenemos discutido y para poder ajustarlo a lo que cada uno quiere interpretar como lo mejor para una nueva Constitución. Esto se va a hacer también, se está haciendo extensivo a los movimientos sociales, tanto los sindicales como vecinales de la cultura, del arte, y van a haber reuniones también con Mesa Social y con todas estas organizaciones que van a ser invitadas, pero no solo a conversar del programa constitucional, sino que también para ver qué perspectiva tenemos de tener una lista única de constituyentes. Los partidos políticos que estamos acá, de los movimientos sociales, de independientes y de todos estos sectores, yo creo que eso le da una perspectiva muy grande a este acuerdo entre Chile Digno y el Frente Amor. Entonces, ya está cerrado el acuerdo y empezamos a discutir este tema. También va a ser extensivo, me parece a mí, a la gestión de gobierno. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Y hasta ahí está conversado, eso es lo que tenemos que acordar. ¿Esta invitación no es extensiva necesaria? ¿Hay unidad constituyente que ellos también de alguna forma han hecho un llamado a la unidad y llegar quizás a una lista única? No, no, es extensiva unidad constituyente, no nos negamos a conversar en absoluto, pero ya parece que la cosa es tal como para que vayamos en dos listas en el campo opositor. Sabemos que hay muchas listas de independientes y seguramente también muchas de ellas van a ser o están relacionadas con nuestros mismos propósitos, pero nosotros lo que vamos a llevar adelante es esta lista. ¿Diputado, usted esperaría que este acuerdo, más allá de que aún no se conversó en estos términos, sea extensivo a futuro, va a ser una presidencial también, en una primaria actualmente? Eso no lo hemos pasado. Lo que hemos pensado es que lleguemos a los gobernadores, los propicientes, gobernadores, alcaldes. La presidencial, si es que se da, se da, pero tampoco lo borramos en la perspectiva. ¿Ustedes lo verían como algo positivo que se dirá más grande, si esto resulta bien? Si resultan bien las cosas, yo creo que sí. Me parecería positivo, pero no vamos a conversar sobre ese tema de acuerdo. ¿Van a presentar candidatura en cada región del país, por lo menos con el lado de los regionales? Bueno, ya nosotros tenemos algunos acuerdos, perdón, después le voy a dar la palabra a él. Tenemos algunos acuerdos en algunas regiones, vamos a hacer primarias, el día 8 o el mayo. En otras tenemos apoyos mutuos y hay algunos que todavía están por definir. Pero las vamos a definir porque nos vamos a empezar a reunir todos los días prácticamente. ¿Posibilidad de solucionar algunos problemas electorales con una unidad constituyente, por ejemplo, como una emblemática en el ámbito municipal? Aquí no vemos nada de eso. Llegue dividida a los próximos desafíos electorales. ¿Se puede alcanzar un buen rendimiento electoral independiente de que la oposición vaya en hartas opciones? Mire, nosotros hicimos esfuerzos por llegar a una sola lista. No fue posible. Tanto el Frente Amplio como nosotros hicimos esos esfuerzos, estuvimos dispuestos a conversar, pero no se materializó. Entonces, lo más posible son dos listas. Ahora, ¿en cuánto esto podría perjudicar a la oposición o a aquellos que estamos por realmente llevar adelante las demandas populares, las que tienen que ver con el estallido del 18 de octubre, las que están presentes en la exigencia del pueblo? Yo creo que no, porque estamos haciendo los estudios de todas maneras, pero creemos que no. Y lo que sí pensamos es que vamos a competir nuestra lista es muy competitiva. Y claro, yo creo que hasta ahora hay una... no sé, algunos creen que es mucho más poderosa la lista de la convergencia constituyente, unidad constituyente, y yo creo que nosotros la vamos a competir. En una competencia democrática, para eso son las elecciones, pero no sé cuánto podría perjudicar. Yo creo que no, eso tendría que haberse pensado mucho antes. Pero ya a esta altura, a esta altura, es muy difícil que lleguemos a acuerdos con algunas obras. Además que hay razones físicas. Es decir, cuántos espacios, nosotros queremos abrirle mucho espacio a dirigentes sociales, a independientes. ¿Cuántos espacios caben en una sola lista? No caben. Teníamos puros partidos políticos. Creo que eso sería muy contraproducente. Yo agregaría, gracias, yo agregaría a los clientes, que no se olviden que el día 26 de octubre hubo partido unidad constituyente que desahuciaron la posibilidad de una lista única inmediatamente. El día siguiente después del triunfo de la prueba. De manera que ahí hay también un hecho. Ahora, la reunión de hoy día es muy importante porque yo diría que ha partido un proceso. Es la primera de muchas reuniones. Aquí está el Frente Amplio, Chile Digno, pero nos vamos a reunir también con otras fuerzas sociales, gremiales, grupos de independientes, porque entendemos que esta responsabilidad que tenemos mayor con el país en este proceso histórico constituyente no es solo una responsabilidad de los partidos políticos. de hecho, los partidos políticos están muy cuestionados. También, es un proceso abierto. Vamos a conversar con la mesa social, con todas las mesas sociales que sean necesarias, con grupos de independientes, asociaciones de independientes que hay que buscan la transformación y cambios profundos al modelo antineoliberal. de manera que, les diría yo, estamos partiendo en un proceso. No es una primera reunión, sino que es, o no es una única, sino que es la primera de muchas reuniones y también con otros actores. Y yo quiero recalcar eso. En segundo lugar, hemos acordado también iniciar el trabajo en materia de contenidos. Hay un grupo de personalidades para ir definiendo los contenidos prioritarios de esta lista que vamos a ir haciendo con los independientes, con los dirigentes gremiales también. Y eso también es bien interesante y bien importante hacerlo porque obviamente aspiramos a ser la lista más votada y la que represente de mejor manera el movimiento que partió el 18 de octubre. Nosotros queremos representar muy fielmente, acompañar a ese pueblo que reclamó, ese pueblo que protestó con claridad incluso con sangre. Nosotros tenemos que representarnos muy bien en este acuerdo con generosidad. No entender que es una cosa de los partidos políticos. No, es de los partidos pero es de la ciudadanía fundamentalmente. Y los partidos tenemos que interpretarla muy bien y tenemos que abrir a que participen aquellos líderes sociales, sindicales, gremiales, independientes que tienen obviamente no solo el interés sino que obviamente toda la legitimidad para poder participar que son los actores actores de los cambios que se están produciendo en el país. Entonces estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando en distintas comisiones y haciendo el esfuerzo para que esto resulte muy bien y representar a esas fuerzas sociales que hoy día dada la legislación, cierto, la dificultad que es buscar firmas, etcétera, lo malo que es que por difieren demasiadas listas, vamos a abrir los espacios como corresponde con generosidad, con inteligencia y con efectividad electoral. En eso estamos. Sí, la verdad, agregando un par de cosas. Acá es el inicio de construcción de un espacio que represente de la mejor manera posible el espíritu que se gatilló el 18 de octubre. Creemos que en este espacio tienen que estar los sectores políticos, también los sectores sociales y territoriales. aspiramos a construir una expresión de lista electoral que llegue a ser la lista más votada de este proceso constituyente y que en ese espacio se elija con mucha, mucha fuerza a los rostros emblemáticos y sociales del espíritu del 18 de octubre. Desde ese punto de vista estamos muy contentos y tal como ya se ha señalado, este es el inicio de un proceso, la primera reunión y tendrán muchas otras reuniones. Este es el espacio del 18 de octubre, eso es lo que estamos planteando. Ahí estaba el punto de prensa de Chile digno, verde y soberano al término de la reunión de trabajo con la mesa política del Frente Amplio. Se acuerda un trabajo conjunto para inscribir una lista para convencionales, gobernadores regionales y municipales, incluyendo a independientes y organizaciones sociales. Gracias.